Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de un día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora Recierta la mujer que en mi dos mía Y poco a poco se muere la niña Y empieza la aventura de la vida Ahora Me enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesa Me encanta el corazón de cristianera Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia día con día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Me enciende como un sol la primavera Ahora Me enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesa Me enciende como un sol la primavera Me enciende como un sol la primavera Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de un día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora la sienta la mujer que en mí nos mira Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Ahora la enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Me encanta el corazón de quinceañera Yo no sé por qué mi cuerpo cambia día con día Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora la sienta la mujer que en mí nos mira Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Empieza la aventura Ahora la enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Me encanta el corazón de quinceañera Yo no sé Porque mi cuerpo cambia día con día Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora la sienta la mujer que en mí nos mira Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Empieza la aventura de la vida Ahora la enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Me encanta el corazón de quinceañera Yo no sé Yo no sé Por qué mi cuerpo cambia día con día Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora la sienta la mujer que en mí nos mira Y poco a poco se mueve la niña Empieza la aventura de la vida Empieza la aventura Me enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Y cambia el corazón de quinceañera Yo no sé Por qué mi cuerpo cambia día con día Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora la sienta la mujer que en mí nos mira Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Empieza la aventura de la vida Yo no sé Por qué mi cuerpo cambia día con día Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora la sienta la mujer que en mí nos mira